bienvenidos al canal de hospitalidad turística encuentro en el municipio de villa de arriaga que está como a dos horas y media de la ciudad de san luis potosí está dentro del estado de san luis potosí podemos observar la presidencia municipal cruzando este este jardín con palmeras y de este lado tenemos lo que es el mercado municipal donde encontramos ese arco techo está un poco vacío el mercado vamos a ver de cerca lo que es el jardín y la presidencia municipal bueno aquí estamos caminando en el jardín vamos hacia lo que es esta pequeña fuente bueno ni tan pequeña no tiene agua nada más hay un charco y al fondo se encuentra la presidencia un monumento a la libertad vamos a verla de cerca está muy bonito este jardín tiene muy bien cortado el pasto tiene sus banquitas en forma circular sus palmeras vamos a ver el palacio municipal presidencia municipal perdón aquí podemos ver este monumento a la libertad a don miguel hidalgo y costilla se construyó en el segundo centenario de su natalicio villa de arraga san luis potosí en 1953 y tenemos la presidencia municipal está muy bonito el edificio muy buenos acabados en tabique gris un reloj hasta arriba unas pequeñas puertas en forma forma en forma yo diría que estilo árabe podemos verla más de cerca aún con los adornos del día de la independencia aquí podemos ver las pequeñas puertas en forma de arco y esto es lo que les decía como se observa estilo árabe estas entradas estos arcos bueno vamos a seguir el recorrido vamos a otra área vamos a una área donde se encuentra el kiosco que es todo derecho por una avenida llena de locales y comercios aquí todo está lleno de comercios aunque no es tan grande si tiene bastantes comercios vamos a evitar ese perro no nos vaya a morder aquí encontramos algunos juegos vámonos derecho por este pequeño camino hacia el otro jardín aquí vamos por la avenida donde les decía que está lleno de locales está haciendo algo de sol vamos a seguir el camino bueno desde aquí se puede ya observar el kiosco donde está la iglesia principal vamos acercándonos ahí podemos ver las letras que dice Villa de Arriaga y atrás el kiosco y el jardín vamos a acercarnos así es vean aquí están las letras vamos hacia el kiosco pasando estas letras está muy bonito el kiosco parece una corona vean tiene forma de corona y el color también está bonito vamos a verlo bueno aquí estamos acercándonos al kiosco en forma de corona de dos pisos muy bonito como les comento aquí ya está rodeado de de locales comerciales vamos a ver de cerca el kiosco en el segundo piso vamos subiendo aquí está la sombrita porque hace mucho calor está fresco aquí bueno no muy fresco pero sí hace sombra ahí podemos observar la iglesia del sagrado corazón está pintada del mismo color que la del kiosco y ahí está la iglesia principal de la virgen de guadalupe se ve más moderna vamos a verlas de cerca aquí en este kiosco de Villa de Arriaga al municipio de San Luis Potosí así es ahí está la iglesia del sagrado corazón un monumento al nopal si es nopal o cactus bueno no sé pero un monumento a esta planta que hay por todas partes en México vamos a ver la iglesia del sagrado corazón bueno aquí la podemos ver tiene una torre muy bonita vamos a verla de cerca un color bonito sencillo pero bonito vamos a verla de cerca vamos a verla así es mucha Bueno, ahora vamos a ver la iglesia de la Virgen de Guadalupe, está casi enfrente, ahí la podemos observar. Está como en remodelación, pero vean qué bonita está, una fachada muy moderna. Bueno, esto sería todo en el video, nos vemos en el próximo, hasta la próxima.